Hola, este es otro de mis vídeos de mis experiencias con drogas y hoy hablaré de los opiáceos y los opioides y excluiré a la heroína porque ya he hecho un vídeo respecto a ella que puedes ver haciendo clic aquí en esta etiqueta ¿Es ahí? Sí, ahí Creo que los opiáceos son derivados del opio y los opioides son sustancias que imitan las moléculas de opio y su funcionamiento, creo Muchos de ellos son sintéticos y así Bueno, pues yo voy a empezar por lo que menos he probado y siguiendo por lo que más he probado No es que tenga yo gran experiencia en esto, la verdad, pero bueno Probé el opio una vez hace muchos años, como dos, tres veces Dos de ellas no sé muy bien si me subieron mucho o no, estaba muy puesto de otras cosas, no estoy seguro Una de ellas fue así de aquella manera porque yo tengo mal el estómago y tomarlo en infusión o ingerido o algo me hacía mucha gracia Entonces lo cogí, lo metí en un papel de liar y me lo metí por el culo Y esperé, 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 esperaba yo que aquello se abriere y se absorbiere y tal Pasaron horas y horas y horas y horas y horas Pero bueno, me metí el dedo en el culo y saqué Y decía, pero es que seguía el opio dentro del papel Y al sacarlo ya no me, se me decía, no sé qué, se hizo una pasta y dije, venga para dentro otra vez Y esperé, 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 ya me cansé Porque había empezado a tomar esto a las dos del mediodía y eran las tantas de la noche Me tomé alguna infusión o que ya no me subía Y dije, ah, mierda Me fui a dormir y por la noche me desperté ahí rascándome Ay, qué bien, qué bien, pero qué cosa, qué cosa Yo no quería ahora, joder, joder Y nada, me levanté a las once todavía Tenía un pedo de la hostia ahí con una hostia si ganas de vomitar Y sí, este medio bienestar, rollo medio anírico Y que te pica el cuerpo y no sé qué Pero no era el momento Yo quería comer mangos, pero bueno O sea que eso no tengo yo gran experiencia Probé la buprenorfina En el 2005 o así Que es un opioide sintético, si no me equivoco Que se usa en medicina para aliviar los dolores de gente que tiene enfermedades terminales o así De hecho yo tenía unos parches que me había dado un amigo porque su padre se había muerto de cáncer y ya no los necesitaba Y yo me acuerdo que me puse el parche ese Que se ponía aquí o aquí Creo que me lo puse aquí, no me acuerdo Y... Y pasaron horas y horas y horas Yo llevaba ocho horas con eso puesto ahí diciendo Me ha tomado de la de pelo Y... Y luego fumé un poco de cannabis Y me levanté para ir al baño y dije Che, che, esta sensación me la conozco Y era una ósea Vómitos y estaba de pie Y me tuve que ir a la cama y era de noche también Me fui a dormir, me desperté Y era... Esto no... Es que esto es una mierda O sea, era todo lo positivo que puede tener el caballo No lo tenía No estabas bien No estabas a gusto No estabas así en esos estados oníricos tan... Interesantes O... Diferentes o algo Y sin embargo tenías unas náuseas Unos vómitos de la hostia Unos mareos del copón Estuve tres días sin poder... Comer Y eso es que me quitaba el... Me quité el parche a las ocho horas y pico Antes de irme a dormir Y estuve así tres días Y me quedé un poco fastidiado Y debía adelgazar un poco más todavía Y... Después, bueno, hablo de la codeína La codeína me la recetan desde hace unos años Porque tengo... Tengo algo que es parecido a la fibromialgia No se sabe muy bien qué es Aún no me han diagnosticado Llevo años de traumatólogo en reumatólogo En reumatólogo en fisio En fisio en osteopatadeo En reumatólogo y así sucesivamente Y no acaban de diagnosticarme Y me pasa Pero me duele el cuerpo Y... Aparte tengo dolores de espada Bastante heavy Tengo estenosis del canal medular Y así Bueno El tema es que me dan estos analgésicos Que tienen paracetamol y codeína Lo cual es una completa mierda Porque la codeína Como cualquier opiáceo Es relativamente inocuo Y el paracetamol es muy tóxico Es muy hepatotóxico Mata a unas 15.000 personas al año En... Su consumo... O sea Una sobredosis no es nada difícil de... De... O sea Es fácil Tener una sobredosis Que por cierto No avisa mucho En... Los prospectos O sea Una cosa que es tan letal Te debería decir Oye mira Aunque te duele mucho 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 Muchísimo Ni si te ocurra Seguir tomando de esto Porque si tomas más de un gramo Cada hora Puede pasarte algo muy grave Y si llegas a tomar 8 gramos en un día Puedes tener problemas muy graves de salud Incluso morir Y no nos lo dicen Pero bueno El tema es que las pastillas Estas vienen 650 miligramos de paracetamol Con 30 de codeína Entonces yo haciendo cálculos Sé que puedo tomar un gramo de paracetamol Cada 4 horas Entonces me puedo tomar No hay medio de estos Porque son 975 miligramos Y entonces lo que consigo tomar Son 45 miligramos de codeína Y... Y si de allí a media hora Una hora Fumo cannabis Algunas veces Estoy ahí tirado Y estoy bastante guay Y estoy bastante cómodo Y es como en la dirección Así de la heroína Pero con... Con bastante más ligerito Y claro La dosis es que es baja Supongo Hay una manera De cantar De separar El... El paracetamol De la codeína Pero lo vi ahí En varios vídeos Y dije Hostia Cosa más complicada Igual yo me hago complicado El mundo cuando no lo es tanto Pero no sé Y... Y bueno No tengo mucho que decir De eso Si tomo las pastillas Estas Un cacho Antes de comer Y me empiezan a subir Me quitan las ganas de comer Pero si lo como con la comida Como no es una dosis muy alta Pues bien Mmm... Con la comida Quiero decir un poquitín antes Y después Pues hablaré del tramadol Que con el tramadol Si que tengo Bastante más experiencia El tramadol Es un opioide sintético Que dan a gente Que tienen Dolores Fuertes De... Pues por fibromialgia Porque tiene un postoperatorio O dolores crónicos muy graves O así Tiene por lo visto Un riesgo de adicción Menor a otros opiáceos Y opioides Por lo menos Ponen el prospecto Ehm... Y bueno Si te lo tomas así solo Pues... No te hace mucho Te mareas un poco Te dan aosias Y tal y cual Pero si fumas cannabis Te lo potencia muchísimo Y es muy parecido A la heroína Yo he estado Puesto ahí En cama Y diciendo A mi me... Me cuelan heroína O esto Y yo no me entero De que es que Y... Y no sabría decir Que es que Todo depende De la dosis Claro Yo al principio Tomaba 50 miligramos Y ahora Pues la última vez He tomado 450 miligramos Creo algo así Vienen Cápsulas de apertura Retardada No Vienen cápsulas Gastro resistentes Y por dentro Vienen hechos bolitas Que tardan también En liberarse Entonces La liberación de eso Es muy lenta En tu organismo Y es lo que Yo no quiero Por lo menos Entonces abro las cápsulas Gastro resistentes Las bolitas Estas que van dentro Las machaco Todas Las hago polvo Cojo de diferentes cápsulas Para tener una dosis Más alta Y luego lo meto En un... En un... En una cápsula Que no sea gastro resistente Y me la trago Entonces eso Me sube mucho antes Y... Me sube ahí En plan Hombre Aquí estoy Se me olvidó De decir Se me olvidó De decir Se me olvidó De decir Al principio Del vídeo Que... Que yo No Incito A nadie A consumir drogas Y que creo Que... Eso es una Cuestión A decidir Personalmente Y que yo Aquí solo Hablo de mis Experiencias Y no incito A nadie A consumir drogas Sigo con el tramadol El tramadol también Según vas fumando Varias veces También se va manteniendo más Y dura... Dura bastantes horas Dura bastantes horas No sé O seis, ocho horas No sé También depende De cuánto tomes A mí lo que me pasa Es que tengo que estar En posición horizontal Como con todos Los opioides Y opiáceos Yo tengo que estar En posición horizontal Todo el tiempo Porque como me levante Vomito Pero de cabeza Incluso a veces Tengo que ir a mear Cuando soy capaz de mear Tengo que ir a mear Y cuando estoy ya meando Me vuelvo corriendo a la cama Y ahora me metido Porque poto Por cierto Me cuesta bastante mear Con los opiáceos Y los opioides Y he batido récords Como estar 32 o 36 horas Sin mear Y más o menos Lo mismo Sin beber Porque si bebo poto Y si como poto Y si todo poto Y también me cuesta mucho mear Una vez que estaba Con la vejiga así Que me reventaba Y fui a mear Y de pie Sentado No sé qué Haciendo el pino No había manera Y cuando salí Me dijo Me dijo mi colega Hostia Estaba a punto de entrar Mira a ver qué te pasaba Y digo ¿Por qué? Llevas ahí 45 minutos O sea Después de 32 o 36 horas Sin mear Tardo 45 minutos En mear A ver A ver A ver si evoluciona Con esto de De la selección natural Y tal A ver si Se acaba Los opiáceos Siendo una cosa más De 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 Venga hombre Tómatelo Que no pasa nada Ehm Nuestro amador Ah eso Y que tengo que estar Primero tengo que estar Digiriendo O sea Tengo que terminar La digestión De lo que he comido Antes de tomar el tramadol Y tengo que esperar A que se me pase Por completo el efecto Para poder volver a comer Y aún así Tengo que comer tumbado Y hace un poco rollo Porque me supone Una inversión De tiempo De la hostia O sea Es como Dos días enteros Venga Me voy a poner De tramadol Bueno lo mismo Con la heroína Con todo Eso hay un despliegue De la hostia En parte es por eso También por lo que Fumo menos Y porque tomo menos tramadol Bueno por eso Y por más cosas Pero Pero es un despliegue Del cupón Para mí Y a mí me gustan Mucho los opiáceos A pesar de que Los tome relativamente poco Porque Me llevan a este estado De paz No es un estado De euforia De guau Todo está guau Todo es guau Lo esquema No lo ve cae muy bien Sino que me lleva A un estado de paz En el que soy capaz De tener otra perspectiva Sobre las cosas Y cosas que me están Obsesionando Y preocupando Y rayando Y movidas con no sé quién No sé qué Me pone en un estado En el que dices Pero tú Tú eres gilipollas Chaval Movida con no sé quién Pero tú analízalo Movida con no sé quién Pero es porque se ha puesto No sé qué Y si En cualquier caso Si el problema Se ha causado por mi Comportamiento Pues rápido Disculpas y punto Pero la movida Con no sé quién A veces tengo movida Con alguien Y yo por mucho Que le veo Diferentes caras No acabo de entender Qué es lo que hice mal Yo ahí O qué En qué la cagué yo Y Y sin embargo Me sigo rayando Y algo habré hecho mal Algo habré hecho mal Pues esto me permite Verlo desde otra perspectiva No de forma indulgente Conmigo Y diciendo Bueno no pasa nada Tú eres guay Sino Sin esa tensión Y esa presión De la preocupación Y la obsesión Y con el resto de cosas Es Pero por qué me estoy Preocupando tanto Por esta cuestión Si pasa pasa Si no pasa No pasa Pero el hecho De que te preocupes Por ella No va a hacer Que no pase Ni va a hacer Que estés más preparado Para cuando pase Porque una cosa Es la preocupación Y otra cosa Es la preparación Y una cosa Es estar preparado Para que un evento ocurra Y que no te pille Por sorpresa Y otra cosa Es que cuando ya Más o menos Tienes clara la preparación De lo que vas a hacer Tú sigas dándole vueltas Con preocupación Que lo que va a conseguir Es que tú estés mal Todo ese tiempo Estés viviendo esa situación Antes de que ocurra Y cuando ocurre A veces no es tan mala Como te esperabas A veces tiene características Que han variado un poco Que de nada te ha servido Ni siquiera tu preparación A veces simplemente ocurre Y no ha servido de nada Tu preocupación Y a veces es que Ni siquiera ocurre Y tú te has estado Preocupando por nada Y además Si tú te estás preocupando Y lo estás pasando mal Eso te debilita emocionalmente Estás rayado Llegas a la situación Y llegas ya Con un estado de ánimo De cansancio mental De saturación De angustia De ansiedad De tristeza Entonces cuando ese problema Se da Te encuentras en una situación De mayor debilidad A la hora de enfrentar El problema Que tanto te había Roto la cabeza Entonces La preocupación No tiene ni pies Ni cabeza Que es muy fácil decirlo Bueno y yo estaba hablando De los opiáceos Y no sé qué Yo creo que nada más La verdad Me he soltado Que una chapa Sobre las preocupaciones Y el futuro Y no sé qué Bueno que muchas gracias Por atender Si es que has atendido Una vez más Seguiré haciendo vídeos De estos De mis experiencias Con drogas Tengo alguno más Por ahí Sobre algunas reflexiones Al respecto Que no son exactamente Hablar sobre una droga En concreto Pero me parecen Interesantes también Y seguiré subiendo En esta saga Un vídeo Cada mes Y por medio Ya sabes que tienes Mis fantásticos Sketches de humor Que a mí me hacen gracia Por lo menos Y nada Te iba a dar Gracias por atender Una vez más Esto ya se hace La pelota Ambre